Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un vídeo muy, muy cortito, y esta vez sí que os lo prometo, muy cortito, dos minutos. Muchas veces tengo la pregunta que me hacen de si tuviese que elegir una sola luz, ¿cuál sería? Sin duda, si vais a trabajar en el estudio, un octa. En este caso tenemos a Leslie, estamos haciendo una mini sesión de maternidad. Vais a ver los resultados en un minutito, pero fijaros lo fácil que lo tenemos aquí. Solamente un octa, colocado muy cerca de ella. Tenemos otra luz detrás, que lo único que está haciendo es quemar el suelo. El fondo, para asegurarnos de tener un blanco completo y poder resaltar la figura de ella. Y luego además le hemos añadido un pequeño reflector, que sabéis que un reflector son 20-25 euros, dólares, lo que tengáis. Ya, no nos hace falta absolutamente nada más para conseguir unas fotografías como las que vais a ver ahora mismo. A mí, a mí, a la cara, 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 a la cara. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, levántame la carita. Más excelente, bájame la barbilla un poquito. Eso. Vale, voy a mirar un poquito. Eso es. Una, dos, ¿eh? Menos manos, baja la mano, más, baja la mano. Ahí está. Una, dos, ¿eh? Sonriendo. Eso es. Más sonrisas, más fuertes. ¡Eh! ¡Eh! Ahí está. Lo vea, ¿verdad? Todo lo que pueda. Sin focarlo. No, no, no te quiero focado. Tienes que... Ahí ya. Ahí ya. Cierra los ojos, Dani. Cierra los ojos con... ¡Veis! 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 ¡Suscríbete!